El paraje místico de sus cordilleras, sus calles, tradiciones y costumbres a Baitay querido Para todo el Perú y el Sur, aquí está Magda con sentimiento Ay amancito, ¿por qué me engañas? ¿Por qué me dices ya no contigo? En vano fueron tus juramentos cuando decías que me querías En vano fueron tus juramentos cuando decías que me querías Anda huelino, orgullosito Caray bambino, preteneciosito Por tu cariño estoy llorando, por tu amorcito estoy sufriendo Por tu cariño estoy llorando, por tu amorcito estoy sufriendo Y con esta versión quiero saludar para el profesor Mauro Rojas Quiste Y la señora Ana Palacio Finches en Tambo la Mar ¿Qué mala mañana habías tenido? ¿Qué tal conciencia habías tenido? Has pretendido solo engañarme cuando decías que me querías Has pretendido solo engañarme cuando decías que me querías Quiereme a mí solita si es que te parezco bien Teniendo varios amores nunca serás feliz Quiereme a mí solita si es que te parezco bien Teniendo varios amores Nunca serás feliz Y te dice tu amiga Magda Y siempre con los sensuales del Perú ¿Qué dice mi amigo José Curi? Florentino Cutipa Florentino Cutipa Y para mi amiga Marta Osores Vamos Jesús Ceballos Juan Cayo querido Ahora Una vueltecita y otra vueltecita Dale con el taco la punta y el taco Por favor Sigue, 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 sigue Eso, 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 eso Música Cómo me duele saber que tú te vas a cazar Lágrimas te van cayendo al saber que tú te vas No puedo más soportar esta desdicha de amor Será porque tanto quiste sin saber su falsedad No puedo más soportar esta desdicha de amor Será porque tanto quiste sin saber su falsedad Música No puedo más soportar esta desdicha de amor Será porque tanto quiste sin saber su falsedad No puedo más soportar esta desdicha de amor Será porque tanto quiste sin saber su falsedad No puedo más soportar esta desdicha de amor Música No lo he logrado olvidar, más lo recuerdo aún Aunque él ya me desprese, no sé cómo olvidar Música Oh Dios bendito del cielo, quítame la vida ya No quiero seguir sufriendo por este ingrato amor Oh Dios bendito del cielo, quítame la vida ya No quiero seguir sufriendo por este ingrato amor Música Aquí no tienes lugar, allá no lo tienes Si tú quieres regresar, no lo hagas por favor Aquí no tienes lugar, allá no lo tienes Si tú quieres regresar, no lo hagas por favor Música 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 Con esta versión nos vamos a la ciudad incontrastable de Huancayla Y te cantar, y te canta tu amiga Magda Música Es verdad que sufro, mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día en que te fuiste Música Es verdad que sufro, mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día en que te fuiste Música Como olvidarte, pena mía A pesar que mal me pagaste Yo te perdono, vuelve pronto No sabría vivir sin verte Música Música Como olvidarte, pena mía A pesar que mal me pagaste Yo te perdono, vuelve pronto No sabría vivir sin verte Música 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 No quiero exigirte que vuelvas conmigo Porque comprendo que vuelvas conmigo Porque comprendo que tu vida Pertenece a otro cariño Música 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 Cuando yo duermo, yo te sueño Cuando te antique Música 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 Volverás pronto yo lo sé, no podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas te daré todo el amor que guardo Volverás pronto yo lo sé, no podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas te daré todo el amor que guardo En esta vida se vive barbaridades orgullosas Allí en la tumba seremos comidos por los gusanos En esta vida se vive barbaridades orgullosas Allí en la tumba seremos comidos por los gusanos En esta vida de vivos el vivo vive del sozo El sonjo de su trabajo y el diablo de sus maldades En esta vida de vivos el vivo vive del sozo El sonjo de su trabajo y el diablo de sus maldades En esta vida de vivos el vivo vive del sozo Te di mi amor sin condiciones Pero tú no supiste valorar Te di mi amor sin condiciones Pero tú no supiste valorar Te di mi amor sin condiciones Pero tú no supiste valorar Te di mi amor sin condiciones Ahora sufre por mi amor Ahora sufre por mi amor Ahora sufre por mi amor Te di mi amor Mi amor sin condiciones Pero tú no supiste valorar Pero tú no supiste valorar Te di mi amor sin condiciones Ahora sufre por mi amor 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 ¿Qué es lo que has hecho a mi corazón? Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué me miras de esa manera? ¿Por qué me miras de esa manera? Gracias por ver el video. ¿Por qué me miras de esa manera? 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 Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Corazones Camino de calles Poco yo, tú serás Destino Y ocultarme es Pequenaza de los que Preguntan Y ocultarme es pequenaza De los que preguntan ¡Suscríbete al canal!